Aún recuerdo cuando entregué mi vida a Dios, el vacío que había en mi corazón fue llenado, mi mente y todo mi ser fue transformado. Luego vino el estudio, el trabajo, dejé de poner a Dios en primer lugar, dejé de buscar de él. Sin embargo, pasó algo especial. ¡Gracias por ver el video! Señor, mi indiferencia no me ha permitido ver que este mundo necesita de tu verdad y yo solo he perdido el tiempo, pero este día me acerco a ti con un corazón humillado. Me arrepiento de no haber buscado tu Espíritu Santo. Señor, levanta y renueva a jóvenes que dispongan su corazón, su vida y su tiempo para buscar de ti, que despiertes un anhelo insaciable de la oración y el ayuno. Te pido, Señor, danos poder para vencer. ¡Ale! ¡Ale!